Llevas un tiempo en esto de correr y sentís que tu rendimiento deportivo está estancado. Quedate hasta el final de este vídeo porque vamos a ver algunas de las razones y cómo solucionarlo. Muchos corredores en algún momento se sienten estancados en su rendimiento deportivo y eso puede deberse a diferentes causas que iremos analizando en próximos vídeos de este canal. Por lo tanto, si no querés perderte ninguno de ellos y aún no te suscribiste al canal, hacelo ahora y deja activas las notificaciones para que así se te avise cada vez que hay material nuevo publicado. Para empezar, hoy veremos uno de los motivos más comunes tanto en corredores principiantes como en los más avanzados y es la falta de fuerza y potencia muscular. Afortunadamente, esto tiene una solución bastante rápida y relativamente sencilla y consiste en parar tus entrenamientos habituales de running, los que estás haciendo ahora, durante una semana. La idea es que durante esos días dejes de correr para cambiar tus entrenamientos por otros que incluyan ejercicios de fortalecimiento, usando el peso de tu cuerpo, usando pesas, otros ejercicios de potencia, en cuestas, en escaleras, circuitos, rutinas de abdominales y multisaltos. De todos ellos ya hemos hablado en diferentes vídeos de este canal y te hemos dado algunas rutinas prácticas para que hagas. Te voy a dejar en la descripción de este vídeo los enlaces a todos ellos para que puedas ponerlo en práctica durante esta semana, estos 7 días en los que dejes de correr. La idea es que, por ejemplo, si entrenabas habitualmente 4, 5, 6 días por semana, utilices durante esta semana de la que estamos hablando este tipo de rutinas para reemplazar tus entrenamientos habituales de running. Andá intercalándolas, usá las que más te gusten, mete un poco de escaleras si tenés en el lugar donde vivís, algunas de cuestas, otros días con rutinas de ejercicios, que acá te dejo abajo un montón para que elijas. Recién una vez cumplida esa semana completa en donde dejaste de correr para cambiar tu tipo de entrenamientos, en la segunda semana ahí vamos a empezar a incluir algunas sesiones. La idea es que hagas dos por semana y que esas sesiones sean tipo rodajes, es decir, entrenamientos un poco más largos y más suaves, lo que también se conoce como fondos, bajando al mismo tiempo un poquito la intensidad de las sesiones de fuerza y potencia, pero sin descuidarlas ni olvidarlas. Un ejemplo práctico es si en la primera semana entrenaste cinco días haciendo entrenamientos de fuerza y de potencia, en la segunda semana podrías correr dos veces y hacer los otros tres días de fuerza y de potencia. Ya a partir de la tercera semana empezarás a incluir una sesión de velocidad y de cambios de ritmo, por ejemplo, farlec o series, también te voy a dejar en la descripción de este video un enlace para que veas cómo se hacen estos entrenamientos. En el ejemplo que venimos viendo de entrenar cinco veces por semana, ahora estaríamos haciendo en esta tercera semana dos entrenamientos más suaves y más largos, que serían los rodajes o fondos, uno corriendo en velocidad, haciendo series de algún tipo o farlec, cambios de ritmo, y los otros dos entrenamientos continuarían siendo ejercicios de fuerza y de potencia. Cumplidas entonces estas tres semanas, seguramente ya habrás logrado que tu cuerpo haga una especie de reseteo y que rompa con ese amesetamiento que traías. La idea de esto, como te habrás dado cuenta, se basa en este principio que dice que si hacemos más de lo mismo, obtendremos los mismos resultados. Por lo tanto, cambiamos los entrenamientos en estas tres semanas para hacer algo así como una pretemporada y mover un poco la estantería. Es importante remarcar que si vas a hacer este tipo de cambios, estas pretemporadas, las hagas lejos de tus periodos de competencia. Si estás preparando una carrera, no busques hacer esto cuando falten un par de meses o menos tiempo. Más bien hacerlo más lejos, mínimamente 14 a 16 semanas, es decir, cerca de cuatro meses antes de una competencia que estés proyectando. Cuando termines estas tres semanas, ahí comenzarás con la planificación para tu competencia. Por último, algo muy importante, no olvides incluir luego de cada entrenamiento, tanto de fuerza y potencia como de running, una sesión de unos 15 o 20 minutos por lo menos de estiramientos musculares y de flexibilidad. También te voy a dejar en la descripción de este video un enlace a otro que hicimos mostrando alguna rutina para que hagas en esos casos. Te voy a pedir finalmente que si te gustó este video, le dejes un pulgar para arriba. A vos no te cambia nada, es solamente un clic y a mí me significa un montón. Y también te pido que dejes un comentario compartiendo con el resto de esta comunidad tu experiencia al respecto. ¿Sufriste alguna vez alguno de estos estancamientos en tu rendimiento deportivo? ¿Incluiste trabajos de fuerza? ¿Hiciste algún cambio para poder torcer esta situación? Compartí entonces tu experiencia, así nos ayudamos entre todos. Como siempre me despido dejándote de este lado el botón para que te suscribas al canal. Si aún no lo hiciste, hacelo porque se vienen muchos videos y no quiero que te pierdas ninguno. Y del otro lado te voy a dejar otro video para que vayas viendo mientras esperamos al próximo. Abrazo de Finisher para todos. Abrazo de Finisher para todos.